Gracias a todos, pueden bajar, gracias Lucho por quedarte. Su pastor ha estado hablando acerca de cómo hablar, de aprender a hablar como Dios habla, de alinear los dichos de nuestra boca con los dichos de la boca de Dios, con los propósitos de Dios, de aprender a hablar con fe, de aprender a hablar positivo desde el punto de vista de lo que la Biblia considera que es positivo. Y yo pienso que si hay alguien que es un buen modelo de eso es el pastor Iván Delgado. Ese es un hombre grande con corazón de niño y la fe de un niño. Y él para mi esposa y para mí ha sido un modelo de fe y de creerle a Dios. Cuando él me pidió que estuviera aquí con ustedes hoy, yo le dije ok déjame orar, bueno listo pues. Y entonces luego de orar esa centésima de segundo, le pedí a Dios que me mostrara de qué íbamos a hablar y yo soy una persona que honro la autoridad y a pesar de ser la autoridad de él, su pastor, él es la autoridad de esta casa y el Señor me ha puesto que sigue edificando sobre lo que el Espíritu ya está dándole a esta casa a través de su pastor. Y quiero seguir hablando de la manera de hablar. Pero hoy vamos a hablar de algo muy, muy importante y es el poder de hablar verdad. Dí conmigo el poder de hablar verdad. Efesios 4.25 dice Por tanto, dejando a un lado la falsedad, dile al de al lado, deja de ser un falsioni. Los de mi época así decíamos verdad. Falsioni era un portero, no era un portero de fútbol. ¿Verdad? De la América, ¿de dónde era? Sí, de América no era. Entonces decían, no, no seas falsioni. Tú eres más falso en un billete de dos pesos. Dejando a un lado la falsedad, dice Hablen verdad cada cual con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. El Espíritu Santo nos dice a través del apóstol Pablo que Dios espera que nosotros aprendamos, digo amigo, a hablar verdad. Y hoy vamos a aprender qué significa hablar verdad y vamos a aprender un poquito acerca de la verdad. Los creyentes tenemos que aprender a hablar verdad. Miren, cuando yo hablo de, cuando me refiero a hablar verdad, yo estoy inclusive yendo en contra de los matices de gris. Eso no es verdad. Si ves, la verdad no es una aproximación, la verdad es la verdad. Si tú entras al trabajo a las 8 de la mañana y llegaste a las 8 y 5 y tu jefe te dice, ah, cuéntame fulano, ¿qué hora llegaste? No, llegué ahí como a las 8. Si es como a las 8 y las 8 no es lo mismo. Y como a las 8 y las 8 y 5 tampoco es lo mismo. Pero nosotros los seres humanos y de manera especial los barranquilleros, nos encanta la aproximación y la exageración. Y somos bien mentirositos. El otro día estaba viendo el discurso del japonés este, colombiano, que estaba hablando de cómo los japoneses son, pero exactos. Y el hombre decía, el hombre decía, creo que el discurso se llama la disciplina termina venciendo la inteligencia. Algo así, ¿verdad? Y el hombre decía que en Japón no pudieran entender cosas que nosotros hacemos aquí. Por ejemplo, tú vas tarde para una cita, que aquí casi nadie llega tarde a la cita. No, que tú sabes cómo ha crecido el tráfico barranquillero. Que antes me demoraba 5 minutos, llegaba media hora tarde, ahora me demoro 10 minutos y llego 35 minutos tarde. Entonces, ah, José, ¿cómo vas? Y estaba a 15 minutos. Fresco, que ya estoy allá. Oye, ya estoy allá. O sea, dice el japonés que tú le dices ya estoy allá y él mira, para ver dónde es que tú estás. Ya estoy allá. O de pronto te dicen, de pronto dicen, ya mismo te caigo. Y tú dices que mira para arriba, para ver por dónde viene el jibo. Entonces, nosotros en Barranquilla y el colombiano, pero de manera especial el costeño y el barranquillero, para nosotros la mentira es parte del folclor. Lo hemos hasta aceptado culturalmente y tenemos un problema que nosotros debemos tener la capacidad, la disposición y la valentía de renunciar a todo aquello de nuestra cultura que no vaya de acuerdo con la cultura del reino de Dios. Nunca la cultura de un ser humano debe primar sobre la cultura del reino de los cielos. Y nosotros usamos nuestra cultura y nuestras tradiciones para justificar cosas que Dios no está de acuerdo con ellas. Entonces, no hay mentira piadosa. Mi amor, cuéntame, ¿tú crees que me he engordado? Esa está dura. Porque si le dices la verdad, duele. Va, puede haber consecuencias. Y si no le dices la verdad, dice una mentira, entonces tú dices, ok, ¿qué hago? Ajá, mi amor, ¿tú crees que me he engordado? Bueno, mi amor, ¿qué te puedo decir? Yo siento como que te veo fortalecida. Te veo como que has ganado peso en Cristo. Y la verdad es que nosotros aquí nos es fácil decir mentiras. Nos es fácil evitar consecuencias por situaciones que nos pasan, que por ejemplo nos agarraron en algo que no debíamos. Cualquier tontería. Y somos fáciles para mentir para evitar la consecuencia de lo que estaba pasando en el momento. Sin entender que la consecuencia de mentir es peor que la consecuencia de haber dado la verdad en ese momento. Porque en ese momento puedes vivir una vergüenza, una reprensión, pero si tú mientes quedas cautivo. Porque quiero que entiendan que la Biblia enseña que Satanás es el príncipe de las tinieblas. Cada vez que en tu vida tú mantienes algo oculto o dices una mentira, básicamente en esa área tú le estás entregando la autoridad y el gobierno a Satanás. Y a partir de ese momento esa área y ese evento se vuelven una herramienta, un as bajo la manga para Satanás para en el momento más vulnerable de tu vida destruirte y destruir a los que tú amas. Porque él es el príncipe de las tinieblas. O sea, él es el gobernador de las tinieblas. Donde hay tinieblas gobierna Satanás. Lo que pasa es que no es fácil vivir una vergüenza en el momento. No es fácil asumir las consecuencias. Es más fácil caer en el engaño que si tuerces un poquito el asunto no va a pasar nada. Y tú dices, ay, ya, no pasó nada. No, sí pasó algo. Te metiste otro grillete en el tobillo y le diste otra herramienta a Satanás. Entonces, esto de hablar verdad es serio. Y yo quiero antes hablar acerca de algunos principios de la verdad. Quiero establecer un fundamento acerca de la verdad. ¿Están listos? Ok, hoy la predica está bien romántica. Ok. Primer principio. La verdad siempre prevalece. Dí conmigo, la verdad siempre prevalece. Dí conmigo, la verdad siempre prevalece. Mira cómo dice Segunda de Corintios 13, 8. Porque nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. Dí conmigo, yo no puedo hacer nada contra la verdad, sino a favor de la verdad. Te voy a decir lo que eso significa. Eso significa que no hay manera de evitar que la verdad salga a la luz. Aunque pase un año, cinco años o treinta años, tú no puedes hacer nada para evitar que la verdad prevalezca. La verdad siempre gana. La verdad siempre sale a la luz. Tarde o temprano la gente va a saber lo que pasó. Entonces, miren qué tremendo. Hay un principio que se llama el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes y yo traje aquí un ejemplo y se lo voy a... Tengo, tengo como se llama herramientas didácticas. Mi esposa está orgullosa de mí porque últimamente estoy enseñando con herramientas didácticas. Y ella me dice pero tienes que preparar cositas, tú sabes. Entonces, me trajo una pelotita de elmo de mi hijo y un tanquecito de agua y el principio de Arquímedes dice que un cuerpo total o parcialmente sumergido en cualquier fluido recibe una fuerza de abajo hacia arriba equivalente al peso del volumen que ha desalojado del fluido. Tú dirás ¡Wow! Yo pensaba que este man jamás sabía Biblia. No, tú no sabes lo que me costó esta mañana aprenderme eso que te acabo de decir. Oíste. Un cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido recibe una fuerza de abajo hacia arriba equivalente al peso en volumen del fluido que ha desalojado. ¿Cómo te quedó el ojo? También se llama la fuerza hidrostática. Báilame ese trompo en la uña. Ok. ¿Qué significa eso? Eso significa que esta pelota de agua parcial o totalmente sumergida en este fluido que es agua esta pelota de playa en esta agua yo tengo que mantenerme haciendo fuerza hacia abajo porque por ley física la fuerza hidrostática la va a empujar hacia afuera. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de abajo hacia arriba equivalente al agua que cuando yo meto el agua se sube y desplaza el espacio de la bola y eso esa fuerza es equivalente y la empuja hacia afuera entonces mira lo que pasa la bola no tiene que hacer fuerza para salir pero yo si tengo que hacer fuerza para mantenerla abajo porque hay una fuerza hidrostática que aunque la bola sin hacer nada hay una fuerza que la empuja para afuera pero yo tengo que mantenerme aquí todo el tiempo fíjate en el momento que hago eso la pelota sale así es la mentira y así es la verdad cuando tú ocultas algo escúchame cuando tú ocultas algo hay una fuerza espiritual que la va a empujar a salir quiero que me escuches y para que no salga tú tienes que mantenerte haciendo fuerza hacia abajo con una mentira más grande y una mentira te lleva a otra el problema es que cada vez la pelota es más grande porque la mentira es más grande entonces cada vez la fuerza hidrostática es mayor porque si esta pelota yo cojo una del doble de grande hace más fuerza hacia afuera y la verdad que esta oculta no hace fuerza para salir o sea que ella nunca se va a cansar pero tú tienes que mantenerte un día una semana un año cinco años con eso oculto haciendo fuerza pendiente que de pronto una mentira que dijiste en Barranquilla no sea diferente con la que tiraste en Cartagena porque son familia tú no sabes en qué momento te agarran cansado y de pronto te pelas en alguno de los detalles que habías contado en la mentira original pregúntame estoy haciendo entender entonces tú tú tienes dos opciones porque esta verdad siempre va a prevalecer o tú la sacas te mojas se las muestras a las personas correspondientes se mojan sales tú a la luz y empiezas el proceso de restauración o tú te quedas por años ahí hasta que un día te descuidas sale la pelota disparando servidor ven acá tú vas a hacer hunde la pelota cuidado no te mueves la camisa y ahora suéltala ok y entonces hace más ruido pringa más mojas más gente hace más daño recoger el daño es más difícil porque la verdad siempre prevalece pregunta ¿me he hecho entender? dale un aplauso al señor gracias entendieron el primer principio sabes cuál es el problema que hay gente que está más capacitada para mentir y ocultar pero entre más tú mientes y más ocultas más grande es la pelota y más grande es la fuerza hidrostática tarde o temprano se sabrá segundo principio solo la verdad produce verdad di conmigo solo la verdad produce verdad ¿qué quiero decir con esto? ¿cuántos aquí quieren la verdad de Dios en su vida? tú decís ¿cuál es la verdad de Dios? que tú eres coheredero con Cristo que Él te creó para el éxito que Él te creó para tener una familia feliz un lindo matrimonio ¿cuántos quieren la verdad de Dios para ustedes? ok te tengo una noticia solo la verdad produce la verdad porque hay un principio espiritual desde el Génesis que dice que toda semilla da fruto según su género si tú siembras un árbol una semilla de mango te sale un palo de qué si siembras una semilla de guayaba te sale un palo de qué si siembras una semilla de tomate te sale una mata de qué y si siembras una semilla de mentira te sale un árbol de qué entonces que quiero decirte que en Cristo la luz y las tinieblas son incompatibles y tú no puedes esperar ver fruto de verdad en tu vida si en tu vida hay mentira por eso dice la Biblia esta es solo la introducción ok dice la Biblia 1 Juan 2 21 no os he escrito porque ignoréis la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad fíjate que tremendo ninguna mentira procede de la verdad o sea la verdad no puede producir mentira y la mentira tampoco puede producir verdad son incompatibles Dios lo dice acaso que comunión tienen la luz con las tinieblas y hay mucho creyente que anhela la vida de Dios pero que viven en mentira pregúntame me estoy haciendo entender y vamos a dar el último principio y es que Dios solo opera en la verdad porque será que llevo tantos años con este rollo en mi vida y yo veo que esto no se soluciona porque está sobre un fundamento de tiniebla y de mentira y Dios no puede operar sobre un fundamento de tiniebla o mentira porque acaso que comunión tienen la luz con las tinieblas Dios no puede restaurar tinieblas y convertirlas en verdad porque así como una mentira no procede de la verdad una verdad nunca podrá proceder de la mentira entonces empiezan a combinar todos los principios entonces tú no puedes pretender que Dios obre milagrosamente en tu vida mientras haya un fundamento de tiniebla Dios te dice ok yo quiero obrar milagrosamente pero el primer milagro es sacar todo a la luz porque hasta que yo no saque todo a la luz no puedo prosperarte y tú te preguntas cuando tú conoces esto y empiezas a entender y empiezas a con y dices con razón tal persona no arrancaba o con razón yo mismo en esta área no arranco porque esto le queda a todo el mundo y quiero decirte algo entre más autoridad tú tengas más daño haces por eso es que Dios es implacable con las autoridades mira esto baby ven acá un momentito por favor tenme el micrófono miren imagínense que esto es un triángulo y este es un cristiano en la base del triángulo recién convertido suponiendo que vas subiendo en autoridad tienes todo este espacio para cometer errores ¿por qué? porque casi nadie depende de ti y tú no vas a afectar a mucha gente en la medida que en Cristo tú vas subiendo en autoridad cada vez tienes menos espacio para el error porque cada vez afectas más gente y cuando estás arriba por eso Dios ya no te pasa una porque no se trata solo de ti se trata de toda la gente que tú vas a dañar con lo que estás haciendo ¿lo quieren oír otra vez? mi amor ven acá ¿quieren oírlo? lo último por eso es que Dios es implacable con las personas que tienen mucha autoridad y cuando comete un error enseguida los quita la autoridad porque tienes menos espacio para error porque influyes más gente y le haces daño a más gente y Dios no puede dejar a una persona que está haciendo daño en esa posición de autoridad pregúntame ¿me estoy haciendo entender? entonces teniendo en cuenta esto de la verdad vamos a hablar acerca de hablar verdad vamos a hablar acerca de esto de ser íntegros porque en la Biblia integridad tiene que ver más que el dinero inclusive más que las mujeres la integridad es una condición del ser humano y es la condición donde el ser humano por dentro está hecho del mismo material que por fuera si tú buscas integridad en el diccionario la palabra integridad en el diccionario tiene dos connotaciones primero que no tiene mezclas no está mezclado o sea que es puro por ejemplo la leche de Estados Unidos es pura porque es leche la de Barranquilla no porque es agua leche pero en cambio fíjense tremendo o sea que en ese sentido la leche americana es más íntegra que la de acá pero integridad también tiene otro significado y es que está hecho del mismo material por dentro que por fuera o sea que no hay hipocresía entonces por ejemplo las puertas gringas no son íntegras porque son huecas entonces por dentro es hueco si tú te metes en una puerta gringa así de cabeza pasa para el otro lado pero métete un cabezazo en una puerta aquí de los 60 de los 70 para que tú veas queda listo porque las puertas aquí son bien íntegras entonces cuando estamos hablando de hablar verdad es algo más que lo que sale por tu boca es que hay una congruencia entre lo que sale por tu boca quien eres por dentro y lo que tienes en tu corazón porque hay mucha gente que habla verdad habla la verdad pero no habla verdad no es lo mismo decir la verdad que decir verdad decir la verdad tiene que ver con hechos con información tú puedes decir la verdad y tener un corazón que detrás de eso está en tinieblas tú puedes mentir con la verdad tú no podrás prosperar si tú no aprendes a hablar la verdad nosotros tenemos que aprender a ser veraces con nuestra boca y con nuestro corazón a eso se refiere la vida donde dice que tú sí seas sí que tú no seas mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas entonces esto de hablar verdad es algo poderoso dile al lado hay un poder tremendo en hablar la verdad vamos a comenzar la predica está bien estamos listos primero primer poder que hay en la verdad violento la verdad libera y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres lo único que libera es la verdad no sólo te libera del infierno la verdad de Cristo te libera de la cautividad cuando tú tienes gente que te ama y te habla la verdad cuántos de nosotros hemos estado cautivos en debilidades de nuestro carácter y problemas cautivos en tinieblas porque nunca hubo alguien que nos amó lo suficiente para venir a hablarnos la verdad cuando alguien te ama con el amor de Dios esa persona entiende que parte del amor es venir y corregirte y hablarte la verdad como dice Efesios hablando la verdad en amor entonces te la hablan en amor y en ese momento tú ves la luz y eres liberado no sólo eso cuando tú tienes problemas de tinieblas y confías a la verdad tú eres liberado yo le doy gracias a Dios que me casé con una libertadora entre mi mamá Adelita la polaca y mi reina y mi reina Jessica Lynn Cristian de Dugan se la han pasado la vida liberándome yo recuerdo una vez que éramos novios y voy llegando yo a la casa de Jessy con un pudincito con un cartelito como ocho cuadras con ese frío casi en Barranquilla caminando yo y llego hasta la casa de Jessy bien pintoso porque sabes que uno cuando está tragado se pone bien chévere los zapatos la ropa y esta se va a impresionar cuando me vea toco me abre la puerta no me habló del pudín no me habló de la visita el pudín no me dijo hola me miró y me dijo y a ti quien te dijo que eso pega me liberó pero como dolió porque más nunca me puse esa ropa quiero que me escuches mi mamá mi mamá mi mamá es experta liberando gente yo recuerdo cuando estaba con mis amigos en reuniones y ella estaba por ahí cerca de la casa y yo decía imagínate que vimos un choque y eran como cinco carros y mi mamá salía mi hijo está mintiendo eran dos escúchame exagerar es mentira pero es parte de la cultura no es que somos exagerados no lo que somos es mentirosos entonces quiero que me escuches cuando tú amas a alguien tú quieres verlo en libertad no hay mayor libertad que la verdad yo le decía a mi esposa ayer que le decía ayer conmovido ayer estábamos ahí cambiando estábamos en el baño y yo le dije mi amor la miré así y le dije sabes que la mayor libertad es no tener nada que esconder oye eso que te estoy diciendo no hay mayor libertad que no tener nada oculto tú sabes lo sabroso que es tú poder entrar a cualquier restaurante a cualquier lugar a cualquier casa y no tener que estar miércoles este man yo sé que él andaba por aquí yo le debo un billete anda anda no que fulano o sea hay gente hay gente que tiene culebras en todos lados o sea tan peor que la película de Indiana Jones que aparecía en culebras por todos lados hay sabes que yo no tengo ni una culebra en mi vida mi esposa y yo el celular hay hombres que no pueden dejar el celular por ahí hay hombres que les da miedo que la mujer se monte al carro de ellos sin ellos saber ¿quieres saber algo? yo no tengo nada que ocultarle a esa mujer cero cero mi celular que se monte donde quiera lo que sea cero tú sabes lo sabroso que es que yo puedo vivir en total libertad y transparencia con mi mujer con mis padres con mis hijos que hay que tal que mis hijos sepan y el día que sepan que esto y el hijo que se nada que ver esa es la verdadera libertad pero no hay libertad sin verdad y hay gente que anda por ahí cautivo hay gente que está cautivo de sus debilidades pero nadie se ha atrevido a decirle nada yo me considero un libertador miren ustedes no vienen a la iglesia esto no es un spa para que te den masajito spa no espasmo te van a dar cuando salgas de la predica esto si te va a dar espasmo es lo que te va a dar con tortículo como salen los locos así que paso convulsionando va a salir de aquí porque escúchame tú vienes a escuchar la verdad la verdad es que Dios te ama que es un Dios de gracia Dios de misericordia la verdad es que un Dios santo la verdad es que Dios aborrece tu pecado y que hay consecuencia por tu pecado entonces cuando tú vas a un lugar donde hablan la verdad tú debes salir desafiado a tomar decisiones en tu vida porque eso es lo que te libera cuando a ti alguien te habla la verdad quiero que me escuche porque tú dices no pero es que esa persona yo le hablo y no recibe no no en el momento que tú le hablas la verdad a alguien sucede un milagro es como si tú tomaras esa persona y lo pusieras en la mano del padre y le dijera aquí está para que lidies con él y aunque la persona patale como que dicen ahí Dios mío que se ponga como gato boca arriba que patine más que yuca rucha en plato llano sale volando así patinando así yuca rucha en plato llano te imaginas eso hay gente que es así fulano necesito hablarte el otro ya me contó oye pero no me dice cada vez que tú te arriesgas a ser un instrumento de liberación y de la verdad en la vida de otro inmediatamente inicias un proceso de Dios en la vida de esa persona que si la persona se rinde de uno el proceso es más rápido si no se rinde de todas maneras se va a dar pero la verdad activa la rueda de la creación de Dios en la vida de otra persona inmediatamente aunque tengo que esperar 14 años pregúntame estoy haciendo entender si hay algo que tú siempre encontrarás en mí es la verdad segundo la verdad madura estoy conmigo la verdad madura que fue lo primero la verdad que cuánto quieres ser libre aquí mira mientras tú tengas algo oculto en tu vida no eres libre te puedes mudar a donde tú quieras tú no corres más que la verdad y la verdad madura dice Efesios y dice hablando la verdad en amor dice crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza decir Cristo fíjate crezcamos maduremos en el carácter cristiano como hablando la verdad en amor que lindo que pone en amor no amordisco ok en amor hablando la verdad en amor tú no puedes madurar si no te hablan la verdad tú sabes por qué hay gente tan inmadura por tantos años porque o no les han hablado la verdad o ellos se han hecho sordos ante la verdad porque te voy a explicar el problema es que hay gente que tú para hablarle la verdad te tiene que durar dos horas primero asegurándole el corazón pisando cascarillas o sea hay gente que es hipersensible Male tú sabes que te amo que tú eres media hora tú sabes lo importante que eres para Jessy para mí tú sabes que te admiramos cuando te veo arriba como yo te lo he dicho ay sí pastor pero cuando una persona tú le dices eso y la persona está predispuesta ya Male va diciendo por ahí viene el zapatazo por ahí viene el zapatazo y tú sabes tú le empiezas a dar vueltas como los goleros vas prendiendo la hoguera tú sabes entonces clic pisando cascarillas de huevo clic clic y cuando lleva como dos horas que le dices pero mira quería decirte que eso que que te vi haciendo otro día no me parece que tú y yo me estás juzgando el corazón y solo Dios ve el corazón que te amo Male chao entonces entonces que pasa que hasta que tú no seas expuesto a la verdad a la corrección en el espejo del carácter de Cristo de la verdad de Dios tú no vas a crecer tú no vas a ser el hombre que tanto anhelas hacer la esposa que tanto anhelas hacer tú no vas a ser el pastor o el ministro que tanto anhelas ser no puede porque lo único que madura es la verdad entonces mira cuál es el problema el problema es como dice Galatas dice debiendo ser maestros todavía sois niños teniendo necesidad de solo leche y si por cuanto solo les dieron leche dice no están acostumbrados a la palabra de justicia entonces ese pasaje lo han predicado mal ese pasaje lo predican no es que como es un niño le damos solo leche y lo que el pasaje está diciendo es porque solamente te siguieron dando leche tú sigues siendo niño voy a dar un ejemplo mi amor a qué edad los niños se les cambia el alimento a un alimento sólido 6, 7 meses le empiezas a dar su compoto un poquito más pero mira que tremendo al principio es leche y ustedes perdonen que les hable así ni el popó le huele pero esto lo bebes y tú dices hoy mi hijo es diferente como así mira mira, mira tampoco va tanto no huele no se chapeitos mira, mira no huele mira chévere hasta el día que le cambias el alimento le da la primera papilla para bola entonces mira lo que pasa 7 meses y le hace así y él bien lindo mamá viene todo lo que mamá me da rico y apenas hace cambia la cara y escupe y además después que se lo come empieza y cuando hace su primer popó tú dices está poseído está poseído hay que hacerle liberación llamen a David Name y a Diana que le haga liberación a este niño no es eso es que le acaba de cambiar el alimento porque él está en la edad de cambiarle el alimento su digestión no está madura todavía pero está en el momento de cambiarle el alimento entonces si en ese momento tú te asustas dice ay no, no, no mira que está el popó está feo tiene gases mala cara sigamos dándole leche y resulta que 7 años 7 años todavía ¿sabe lo que va a pasar? que nunca le va a madurar su digestión nunca van a madurar sus huesos se va a quedar intelectualmente atrasado y va a tener un hombre ya de 12, 14 años desnutrido que su cuerpo no se formó para cumplir el propósito que él tiene como ser humano pues ¿sabe lo que pasa? que a veces algunos de ustedes cuando alguien te viene a dar tu primera papilla de verdad de la verdad y te va a dar una palabra y te va a decir estás mal en esto como nunca te lo han dicho tú haces y te echas peos te da diarrea y cuando la gente ve tu reacción tan inmadura oh está poseído llame a David no cuando ves tu reacción tan inmadura en vez de entender que es normal y que hay que seguirte la dando hasta madurar tu digestión se asustan por tu reacción se echan para atrás y te siguen dándole chicas ay no males tranquila tú estás bien mira aquí no ha pasado nada y nunca maduras y nunca maduras pues te tengo una noticia por lo menos aquí con algunos otros eso no te va a pasar aquí te puedes echar todos los gases que tú quieras que te vamos a cantar la verdad ¿sabes por qué? porque nosotros te amamos y te amamos con la verdad te la vamos a decir en amor pero porque te amamos te vamos a decir donde estás mal y te vamos a felicitar en donde estés bien pero perdóname la Biblia dice que nos motivemos al amor y a las buenas obras motivarse al amor y a las buenas obras no es solo decirte cuán orgulloso estoy de esto que has hecho también decirte perdóname estás mal en esto cambia tu manera de actuar eso también es motivarte al amor y a las buenas obras entonces si nosotros te amamos y si tú amas a alguien tú tienes que aprender a hablar verdad y si quieres aprender a recibir el amor de Dios como es tienes que aprender a recibir la verdad porque Dios la manera como te ama es con la verdad Dios no tiene otra manera de amar por eso Jesús es el camino y la vida es el camino a la vida y en el medio que está Jesús es el camino a la vida pero en el medio está la verdad tú no puedes agarrar el camino y llegar a la vida si te vuelas la verdad agarraste esa algunos de ustedes comienzan en el camino cristiano y ya quieren la vida quieren la prosperidad quieren el matrimonio feliz pero se quieren saltar las verdades entonces te vamos a madurar tu digestión puedes respingar todo lo que quieras te lo vamos a decir pero puedes respingar todo lo que quieras te lo vamos a decir y desde el púlpito vas a escuchar palabras lindas y de fe porque esto es una iglesia de fe esto es una iglesia que te echa para adelante pero escúchame aquí te vamos a decir estás mal en esto esto no está bien no puedes seguir así es por amor a ti no es para que hablen bien de a mí es por amor a ti entonces a mí no me digas que tú me amas si lo único que me dice es lo bien que hago las cosas a mí me preocupa cuando llevo dos años relacionándome con alguien todavía no hemos peleado la primera vez yo digo esto está raro si la luna de miel nada más dura como una semana cuando yo veo dos esposos que llevan cuatro años todo el tiempo digo está bien pero todo el tiempo espérate espérate aquí hay algo raro aquí hay algo oculto no quieren dañar la aparente paz y el aparente cuento de hadas que están viviendo porque si empiezan a decir cositas que les molestan se les acaba este fairy tale de cuento de hadas iglesia aprende a amar con la verdad la verdad es lo único que madura tú no puedes tener el carácter de Cristo si a ti no te hablan verdad y fíjate que es porque no tenía acostumbrados dice que oye perdonen que me esté dice aquellos que por la práctica tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal está hablando del libro de Galat donde dice que ya no son niños son maestros quienes los que están acostumbrados por la práctica por la práctica entonces fíjate el niño es el que no está acostumbrado a la palabra de justicia que es una palabra de justicia cuando tú vas y te dicen ok una palabra de justicia es una palabra de alguien que sentencia algo en tu vida en esto está mal esto no es así esto debe ser así perdóname estás equivocado eso es una palabra de justicia cuando una persona no está acostumbrada a que lo corrijan con palabras de justicia es porque es un inmaduro una de las muestras más grandes de madurez en el reino y en la vida es ser corregido sin respingar es que es injusto tú no estabas ahí no puedo creer de todos pero de ti miércoles una novela de corintellado óyeme lo que te voy a decir Dios usa la injusticia humana para madurarte y el termómetro más alto de madurez es padecer una injusticia y quedarte callado sin defenderte porque eso fue lo que Jesús hizo lo llevaban como cordero al matadero dice que ni siquiera abrió su boca injustamente iba al matadero pero entendiendo que en esa cruz había un propósito eterno para su vida y la vida de la humanidad cuando tú te la pasas defendiéndote la injusticia es porque no te importan los propósitos de Dios ni los propósitos que Dios va a usar te a ti en la vida de otros solo te importas tú te importa tu reputación y salir bien de esa vergüenza y eso me preocupa de los líderes espirituales hoy en día los líderes espirituales se protegen mucho ellos mira todos somos humanos el único que no peca se llama Jesucristo todos te vamos a fallar lo que pasa es que unos fallan garrafalmente y otros fallan en cosas menos importantes todo todo ser humano te va a fallar no pongas tus ojos en los hombres la verdad digo conmigo la verdad liberta la verdad la verdad madura y ahora digo conmigo la verdad santifica Jesús le dijo Padre santificalos en tu verdad tu palabra es verdad no hay manera de producir la vida de Cristo en ti sin la verdad no hay manera de liberarte de debilidades y producir a Cristo en ti sin la verdad no existe ya estoy terminando miren hablar la verdad tiene sus consecuencias pero siempre que tú hables la verdad habrá restauración habrá sanidad y hasta restitución pero no hablar la verdad también tiene sus consecuencias y el problema es que de esas no te puedes restaurar las únicas consecuencias de la tiniebla es destrucción y dolor pregunto ustedes creen que fue para los que conocen mi historia fácil tener que sacar a la luz las cosas que yo saqué a la luz hace nueve diez años atrás en el ministerio al cual yo pertenecí pero yo tenía que escoger entre honrar a Dios honrar a los hombres fue duro uy me juzgaron este se quiso quedar con la iglesia este tal cosa mira sabes a dónde llega todo este asunto a quien tú quieres honrar más a Dios a la gente o a ti que te da más temor ser avergonzado delante de la gente o deshonrar a tu padre celestial yo le estoy hablando algo muy serio aquí pregúntame me estoy haciendo entender en esta tarde dile Señor enséñame a hablar verdad vamos a colocarnos de pie por eso yo me cuido mucho cuando alguien me viene a contar algo de otra persona y me dicen cosas como esta mira te enteraste de tal cosa pero no le vayas a decir a nadie mira mira tal cosa o vamos a hacer tal cosa pero esto no lo puede saber nadie quiero que me escuches iglesia en el momento que algo se va a mantener oculto inmediatamente queda descalificado como si fuera de Dios ya no es de Dios porque Dios no opera en las tinieblas y yo disfruto cuando alguien me dice pero no le diga a nadie si ya digo ¡hey! ¿qué pasa? ¡hey! este me está diciendo esto y me pidió que no le diga a nadie ¿cómo les parece? más nunca me viene a decir nada porque yo soy un agente de la verdad soy un agente de la verdad para mi esposa para mis hijos para mi casa para esta ciudad para esta iglesia que no le diga a nadie que no le diga a nadie